en el suelo tienes las compresas un poco raro no a ver no me creo yo si voy a una casa y no veo esto no me vas a dejar si no veo si no veo un uno de papel de váter aquí encima me voy de esa casa me voy si no veo uno puesto y uno aquí arriba yo me voy de esa casa depende porque esto si te vas a depilar